Buenas tardes, Yurico. Información en vivo desde la localidad de Almizcle del distrito de Coriza, en la provincia de Aija, en donde un sujeto identificado como Armando Alborno Rosas, de 53 años, falleció dentro de su vivienda de material noble, pues fue alcanzado por un rayo. Este se encontraba exactamente en la zona de la cocina, quien estaba cargando su celular, pero lamentablemente fue alcanzado por un rayo. Esa es la información que ha dado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ancash y también ha detallado que al conocer dicha situación, el COE de Salud de la Direza, en comunicación con los pobladores de la zona, movilizaron una unidad móvil del personal de salud de Coriz para dar atención. Pues no, sin embargo, se dieron cuenta que esa persona había fallecido y llegaron hasta este punto los efectivos del puesto de auxilio rápido de la PNP Coriz y también se apersonaron un representante del Ministerio Público para que se ordene el levantamiento de cadáver. Informo para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, Exitosa la Bosque Integral Perú.